Un cordial saludo para todos. Soy Juan Carlos Álvarez Álvarez, coordinador de la maestría en Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT. Estoy aquí para contarles que hemos iniciado nuestro proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de nuestro programa como un programa de alta calidad. Para ello, invito a los estudiantes, a los egresados, a los profesores y a todos aquellos que hacen parte de esta comunidad académica a que nos acompañen y nos apoyen en este importante proceso que permitirá que la universidad y la Escuela de Derecho tengan un nuevo programa acreditado como un programa de alta calidad. En los próximos días les estaremos informando sobre los procedimientos y los aspectos en los cuales requerimos de su colaboración y por ello los invito nuevamente a que nos acompañen. Muchas gracias.